Sin llegar a ningún tipo de acuerdo con el gobierno, finalmente los presos mapuches de la cárcel de Angol, después de 123 días, decidieron poner fin a la huelga de hambre. Uno de los voceros de los huelguistas, el huerquén Rodrigo Curipán, responsabilizó a la moneda de lo que pueda pasar de aquí en adelante por no respetar la aplicación del convenio 169 de la OIT y reiteró que el proceso de recuperación territorial de las comunidades mapuches continuará en la provincia de Mayeco. El fin de la huelga de hambre que mantenían ocho presos mapuches, algunos condenados y otros en prisión preventiva, se acordó tras la realización de un tragún en el exterior de la cárcel de Angol. La huelga en este momento se le ha comunicado a los prisioneros políticos mapuches de que la movilización hasta aquí llegaría. En ese sentido, nosotros seguimos reiterando que esta decisión no responde a que nosotros nos vayamos básicamente con la cabeza agachada, sino que básicamente queda demostrado que es el gobierno quien no tuvo la capacidad política de abordar una situación que los mapuches le hemos venido planteando y que tiene que ver con la aplicación efectiva del 169 de la OIT. A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, dijo que el término de la huelga de hambre era una gran noticia y que el diálogo continuará, reiterando su compromiso para profundizar en la aplicación del convenio 169 cuando se trate de personas privadas de libertad de los pueblos originarios. El intendente de la Araucanía, Víctor Manoli, junto con valorar el fin de la huelga de hambre y la decisión de los presos mapuches, dijo que existe la voluntad política para seguir conversando. Quiero destacar que la decisión de los comuneros de Angol de bajar la huelga es una gran noticia para todos ellos, ya que lo que más nos ha preocupado es el estado de salud de cada uno de ellos. Quiero manifestar que el gobierno seguirá en diálogo y tal como dijo el ministro de Justicia, quiero reiterar el compromiso de poder profundizar la aplicación del convenio 169. Los presos mapuches de Angol, que estaban en huelga de hambre, perdieron en promedio más de 20 kilos cada uno y ahora, tras el término de la medida de presión, permanecerán en recuperación al interior de la unidad penal en la provincia de Mayeco. Por el interno, Pedro Vázquez, mostrando sus partes.